Nuestra búsqueda nace desde el reconocimiento de un contexto global con perspectiva de la superpoblación y futura escasez y alta explotación de recursos naturales. Trabajamos sobre el paisaje modificado por la humanidad, en el rediseño del paisaje intervenido para la extracción de materiales, en este caso una mina de cobre a cielo abierto. Partimos de dos interrogantes. ¿Podemos repensar el paisaje y nuestros modos de habitar convirtiendo nuestras ecologías en ciclos circulares como lo son los procesos naturales? ¿Somos capaces de volver a poner a disposición las porciones de territorio que ya fueron utilizadas y descartadas por el ser humano siguiendo un sistema de producción y explotación vertiginoso? La elección de la mina de cobre a cielo abierto, explotada y abandonada, nos proveyó del espacio de adecuación de nuestra hipótesis más literal. ¿Llegaremos al momento en el que tengamos que diseñar una ciudad dentro de un pozo hecho por nosotros mismos? Y si es así, ¿esta ciudad es posible? Partiendo desde el análisis de la historicidad de las ciudades y cómo ellas responden a diversos procesos, determinamos ciertas potencialidades y problemáticas en trazados compactos como aquellos de las ciudades medievales amuralladas. Por eso, apuntamos nuestra mirada hacia la búsqueda de una heterogeneidad de información entre áreas construidas y espacios verdes para realizar nuestra simulación de ciudad-pozo. Encontramos en la inteligencia artificial una herramienta que nos da la posibilidad de obtener resultados relativamente inmediatos para diseñar, previsualizar y simular núcleos urbanos lo suficientemente diversos. Creemos que, con este ejercicio, enfrentándonos a esta realidad alarmante, podemos obtener respuestas sobre la posibilidad, llegado al caso de ser necesario, de urbanizar una porción de territorio jamás pensada. Un pozo, una tumba quizás, un espacio que no fue pensado para que la vida sucediera, sino para extraer y dejar inerte. Estamos convencidos de que nuestro suelo debe ser concebido como un recurso valioso y, sobre todo, escaso. Mediante la inteligencia artificial, planteamos una hipótesis extrema, pero posible, con el fin de hacer explícita nuestra postura frente a la forma de intervenir los territorios y, consecuentemente, poder cambiar un sistema que usa y descarta. Un sistema que nos demuestra haber fracasado.